Doctor, ¿qué recomendaciones tenemos para las personas que nos están viendo? Bueno, yo creo que dado la cantidad de pacientes, ahora sabemos que en el Ecuador 6 de cada 10 personas tienen un problema con el peso. Puede ser sobrepeso, obesidad, pero la incidencia está subiendo cada vez más. Entonces, mi recomendación es que busquen ayuda, que se informen, que saquen una cita. Nosotros hacemos muchas citas virtuales, hacemos campañas de información para los pacientes y ver si es que son candidatos para estos procedimientos, porque en verdad es un cambio de vida, comienzan muy rápido los resultados. Tenemos pacientes que muy pronto están con mejora en el sueño, duermen mejor, ya no roncan, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a comer mejor. Entonces, sí es importante saber esto para que los pacientes empiecen a cambiar su vida. Y yo añadiría a esto, Francisco, hay que quitar la percepción de la persona del gordito feliz. La obesidad es una enfermedad, es un estado proinflamatorio en el cual hay constante daño a todos los órganos del cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Esta está ligada a un sinnúmero de enfermedades, entonces es necesario tomar atención en bajar de peso, dietas, ejercicios, y si no hay resultados, ya buscar la ayuda de profesionales, en este caso la cirugía bariátrica, que es la mejor opción para aquellos pacientes con obesidad. ¡Gracias! Gracias.